Pues mira, el tema que va a estar sobre la mesa es el de siempre, las filas. Vamos a tratar de limar algunos malos entendidos que ha habido, que en ningún momento creo que se hayan sido por mala intención de la antigua administradora, simplemente pues ella desempeña su trabajo según su criterio, o lo desempeñó, pero vamos a tratar de que sea algo ágil, de que sea en muy buenos términos, y tener esa comunicación muy cercana con ellos. La semana pasada se les presentó ya la propuesta por parte de los transportistas y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a los alcaldes, precisamente mañana se va a tener otra reunión donde los alcaldes van a, obviamente ya presentar su respuesta a las peticiones, y tenemos mucha esperanza y mucha fe de que sí van a ser muy buenos términos para los transportistas. En dado caso de que no sea así, pues sí tendremos que recurrir a lo que es el amparo, para poder seguir trabajando.